Bienvenidos al videoblog de Farmalista. Hoy quiero presentaros mi último descubrimiento, una sombrilla Chic and Fashion que protege nuestra piel del sol porque está fabricada con un material homologado que bloquea el 98% de la radiación solar. Además nos proporciona una sombra compacta y muy fresca que no es la misma que obtendríamos al abrir un paraguas ya que el material del paraguas deja pasar la radiación solar. Está indicada para proteger la piel del sol, indicada para actividades al aire libre cuando el calor aprieta y muy indicada también en algunos casos más especiales como las que estáis embarazadas, personas en sillas de ruedas, mamás que pasean a los bebés en el carrito que también deben ir a la sombra y estar fresquitas y proteger la piel del sol. El mango tiene dos posiciones y en la posición extendida se puede acoplar al manillar de los carritos. Y esto es lo que os quería contar hoy, protegeros siempre del sol, disfrutar de la sombra y nos vemos en el próximo videoconsejo de Farmalista.